¿Qué tan grave es? Es muy grave porque la información estratégica para la seguridad nacional, su garante es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es tan grave como que implica que otro país tenga acceso a esa información con propósitos distintos. Es tan grave que la explotación de esa información genera la posibilidad de cubrir la agenda política de cualquiera. Si yo hoy tuviese el deseo de abrir esa información, buscar el domicilio de alguien que está haciendo inteligencia contra mí para poder en todo caso vulnerarlo, lo estaría haciendo. Si hoy tuviese yo acceso a esa información como país y pudiese generar un ciberataque a una infraestructura crítica del país, sabemos entonces que se puede hacer si ya vulneraron a la Secretaría de la Defensa. Es grave, Carlos, porque nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad fue vulnerada, no solo la Secretaría de la Defensa. Todo en su conjunto hay una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que parte del esfuerzo de todos los gobiernos que antecedieron al presidente López Obrador. En 1999 se crea la Policía Cibernética, algo que era importantísimo ya para esa época y teníamos ataques. Sí tenemos Policía Cibernética. Tenemos una Policía Cibernética que estuvo alojada en la Policía Federal Preventiva, fue desarrollándose. Cuando tengo la oportunidad y el honor de servir a México, certificamos esa Policía Cibernética en altos estándares internacionales, con la inversión adecuada, con la voluntad política, con la tecnología que en ese momento se disponía y con el capital y talento humano que fue fundamentalmente capacitado tanto en áreas internacionales como en nacionales. Con esa Policía Cibernética se fue creando Grupo México en donde el sector más atacado era el financiero. En aquellos entonces, estoy hablando del 2005, fue evolucionando. Hoy tenemos un centro de respuesta a incidentes cibernéticos en la Guardia Nacional a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, un hombre que tiene conocimiento, un hombre que es experto también en seguridad nacional. Pero este proceso de ataque a cinco países nos dejó desnudos en esa parte de la información. Y la respuesta ha sido Chico Che y su crisis. Me horroriza pensar que podemos trivializar tanto desde la primera tribuna, que es la presidencia de la República. Porque no debe pasar nuevamente. Porque si hay esta agenda de revelación gota a gota de múltiples temas que tienen que ver con la estrategia nacional, con la seguridad nacional, con la inteligencia estratégica de México hacia el mundo, con la inteligencia táctica en sectores tan importantes como la economía, que hoy sufre una falencia, en sectores tan importantes como cada una de nuestras instituciones estratégicas. Pemex ya fue vulnerada. El sistema de pagos, el SPEI, también ya fue vulnerado. La Lotería Nacional, que carga con un tema en el sector social muy importante, también fue vulnerado. Es cierto. Y podemos decir, no pasa nada. Pero al final de cuentas, estamos claros que hoy en el índice global de ciberseguridad de los países, ocupamos el 84 en lugar, por debajo de otras naciones, que ya tienen una carrera en temas de ciberseguridad, que tienen un ecosistema desarrollado. Puedo poner N número de ejemplos. España, Israel, Estados Unidos, Rusia, China. Y son potencias, al igual que India, al igual que Alemania, son potencias que hoy no tienen esta grave falencia al Estado mexicano. De ese nivel estamos hablando, Carlos. José. El saber que hay alguien que tiene la llave de nuestra seguridad nacional es verdaderamente alarmante. En este momento atacan a la secretaría clave importante, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Mañana pueden irse en la Secretaría de Hacienda, donde hay tantos datos importantes. Se llevaron los archivos de 2016 a septiembre de 2022. Hablamos de 3 mil horas de video, de 40 millones de páginas documentadas. Van a ir saliendo, porque tienen que ir descifrando, tienen que ir clasificando y reclasificando, pero va a ir saliendo información de aquí para el real, de datos que sí son verdaderamente importantes y sí se guardan ahí datos que son confidenciales. Cuando dice el presidente que el que nada debe, nada teme, pues sí debemos y sí hay que temer, porque no es cualquier cosa lo que se llevaron. Y sobre todo exponer la vulnerabilidad de todo un gobierno que probablemente por no ejercer el presupuesto requerido por querer ahorrar, es un ahorro mal entendido, porque si algo hay que cuidar es nuestra privacía, nuestra secrecía y todo lo que la Secretaría de la Defensa Nacional considera que es importante. Están saliendo datos como, por ejemplo, que suena trivial, pero los regalos que el secretario general da o que tiene permiso de dar a distintas gentes como Lentes Cartier, como Corbatas Pinera Covalín, o sea, son datos que aunque parece que no son importantes, pues sí son, porque están encuerando la actividad de la secretaría y sobre todo el saber que alguien nos está espiando, alguien nos está viendo. Entonces sí creo que hay que tener cuidado. Y cuando dice oficialmente el presidente que son labores de inteligencia, no de espionaje, pues yo no sé dónde está esa línea fina que separe a uno de otro. La línea fina está en una agenda institucional de riesgos. Voy a ponerlo con esa claridad. Si a nivel de lo que es el sistema de inteligencia en México definimos que una agenda de riesgos tiene diversos temas, ejemplo, gobernabilidad democrática, Estado de Derecho, armas químicas, por ejemplo, estos temas son los que va tutelando una agenda de seguridad nacional que está sustentada en el artículo quinto de la ley de seguridad nacional. Solo debo de decir que desde que inicia a hacerse inteligencia en México hasta 1947, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad y posteriormente en 1989, cuando se crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, no existía una ley. Nos normábamos por un reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Es hasta 2005 que inicia y nace una ley de seguridad nacional para poder ponernos todos los mexicanos de acuerdo en qué entendemos por seguridad nacional y no solo sea el criterio personal o de cualquier institución. Segundo, nos ponemos de acuerdo en cuáles son estas amenazas a la seguridad nacional y no veo en el artículo quinto que Ricardo Rafael, que un integrante defensor de los derechos humanos o un periodista destacado de Animal Político pongan en riesgo a la seguridad nacional. Entonces, resulta violatorio del artículo quinto que nosotros, como instituciones, permitamos que haya labores de inteligencia que no están guiadas por una agenda nacional de riesgos. ¿Se puede negar esa infiltración que le pegue a Ricardo Rafael para poderlo negar? No podemos negar lo que ya es evidente. Cada uno de estos personajes que fueron afectados con un proceso de información técnica, es decir, hay una recolección técnica. Cuando hablamos de inteligencia es que cumplimos un ciclo. Planeamos y ahí está una agenda nacional de riesgos o una agenda institucional de riesgos. Posteriormente, recopilamos y hay unas 20 técnicas distintas para recopilar que están contempladas dentro de los procesos que hace una institución para recopilar información. Una de ellas es información técnica. A lo que hoy llamamos espionaje. Posteriormente, el procesamiento para hacer una síntesis, descomponer la información y otorgarle un grado de valor tanto de veracidad, verosimilitud, objetividad, oportunidad que enriquece esa información y se procesa en un documento de inteligencia que tiene una diseminación, una distribución y en todo caso cuando llega al decisor porque la inteligencia es para que el decisor tome decisiones y pueda ser que tome decisiones en la ruta que marca ese informe de inteligencia o en el contrastante de venir de su propia decisión. ¡Suscríbete al canal!